Música Perdón, nunca quise hacerte mal Pero siempre que me acerco al fuego Se me escurre el diablo Siento que me voy a morir Contembrando la membrana azul De tus ojos culminando el tiempo y el espacio Siento que me voy a morir Que mis labios no funcionan más Que tus ánimas enlazan Les integran mis palabras Música 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 Música